Continuamos con este resumen informativo de presencia universitaria al día y en el marco del desarrollo de este primer congreso centroamericano y de República Dominicana. También le contamos acerca de la presentación de proyectos del Centro de Arte y Cultura. Para hablarnos al respecto nos acompaña Daniel Medina, quien es asistente de dirección del Centro de Arte y Cultura y nos cuenta sobre la presentación del CAC en este congreso académico. Buenas, nuestra participación en la Feria de Proyectos está orientada en la presentación de nuestras investigaciones a través de las publicaciones que hemos realizado a lo largo de los dos años que llevamos funcionando. Además estamos promocionando el proyecto de artesanías y reciclaje que lo hemos estado llevando a cabo con mujeres del consultorio jurídico gratuito que han sido afectadas de violencia doméstica. Y en la parte de atrás tenemos varios de los productos realizados por estas mujeres. Y precisamente Daniel, hablando de esos productos, hemos visto como la gente se ha abocado al stand del CAC para conocer más de estos productos artesanales elaborados por estas mujeres. Claro, es una forma también de incentivar y visibilizar nuestra labor que realizamos en el Centro de Arte y Cultura. Además, contamos también con promocionales de nuestros talleres artísticos que brindamos ciclo a ciclo en el Centro de Arte y Cultura y también nuestras publicaciones que también las tenemos en venta. El conocer experiencias a través de la vinculación y las investigaciones a través del arte y la cultura, importantísimo en el desarrollo de este tipo de actividades. Claro que sí, y el proceso también que hemos tenido como centro es sistematizar todas nuestras experiencias, ya que el centro es un proyecto de vinculación a través de la arte y la cultura con la ciudad de Comayagüela. Es así que también tenemos videos promocionales donde vamos sistematizando la experiencia de la labor que realizamos también con los mercados en Comayagüela, que es una labor sumamente importante que desarrollamos como parte de nuestro proceso de vinculación en la ciudad. Ese proceso de vinculación con la sociedad, Daniel, continúa en el Centro de Arte y Cultura. ¿Cuáles son los próximos proyectos a desarrollar en esta institución? Claro, tenemos uno de los proyectos que ya estamos próximos a lanzar, es el proyecto de Arte en la Escuela. Arte en la Escuela es un proyecto de vinculación que orienta a nosotros como Centro de Arte y Cultura, a dar herramientas metodológicas a los profesores de las escuelas del Centro Histórico de Comayagüela para fomentar el arte y la cultura dentro de ellas. Muchísimas gracias, Daniel Medina, asistente técnico del Centro de Arte y Cultura, dándonos detalles amplios acerca de su participación en esta feria de proyectos que forma parte del primer Congreso Centroamericano y de República Dominicana, mismo que se realiza en Ciudad Universitaria. Este es un informe especial de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.